Hola, voy a comer flancito. Perfecto, un plato, lo secamos, espérame. Lo secamos. Lo voy a secar porque estaba todo dejado. Tengo aquí el flancito preparado. Lo abrimos. Este plato. Y algo esperamos salir. Alguien va a secar algo. Y agarramos así, sobre donde está el redondo. Y giramos. Bueno, así. Como vemos que está todo el cojo. Hacemos así. ¡Ay, Dios mío! ¡No se sacará ajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rato que no sale! ¿Por qué no sale? Esperen. Un error. A ver ahí. Ojalá. Ojalá. Saqué todo el azúcar. O sea, no sale. Esperen. ¡Oh! ¿Cómo que la verdad? Listo. Ahí salió. Listo. Lo abrimos. Lo ponemos. Sobre la base. Y listo. Ahí no se porque no sale. Acabó de salir. ¡Wow! ¡Wow!